HISTORIAS DEL MÁS ALLÁ Pues bienvenido, adelante con la historia de esta noche. ¿Qué pasó, mi querido José Juan? La historia empieza desde que tienen un municipio de Mexicalcino. Nos han platicado que tienen lo que es en la deportiva de aquí de Mexicalcino. Como a las 12 de la noche dicen que se aparece un circo y muchos enanitos. Y yo en la vez iba para la colonia San Isidro, ahí hay un circo y el circo. Sí, amigo. Caminando y sí, y sí, cierto, se aparece a las 12 de la noche, se aparece el circo. Ajá. Con todo, ¿verdad? Con todo, ¿verdad, mi querido José Juan? Sí. Animales, enanitos, música, sonido, luz, todo eso. Y eso es lo que pasa que me comentan que en ese, este, hace tiempo, ya tiene un buen año, que se cayó un circo y aplastó a varios trabajadores. Oh. Ajá. Y desde ese tiempo ya se aparece el circo ahí. A partir de ahí, se caería la carpa, ¿verdad, José Juan? Sí, se cayó la carpa del circo. La carpa y aplastó a varios empleados de este circo. ¿Recordarás el nombre del circo, José Juan? Desconozco de nombre, lo trataba de investigar, pero no, no, no sé cómo. ¿Cómo se llamaba? Ajá. ¿Tendrás el dato de la tragedia, el año? Parece que tiene como 15 años. 15 años esto. Y esto fue en Mexicalcingo, ¿verdad? Ajá. Vaya, mi querido amigo. ¿Y ahí cada año, o cada cuando se aparece, se presenta? Sí, es seguido. Seguido. No tiene una fecha, digamos, no tiene una fecha para presentarse, sino. Cuando menos lo piensa uno, ahí está el circo nuevamente. Ajá. Qué cosas. No. Como que se da miedo. ¿Cómo no, mi querido Juan? Pues si sabemos, o sea, estando consciente, uno dice, no, o sea, el circo ya desapareció porque hubo una tragedia, una desgracia en este circo, pero cómo diablos entonces es que se manifiesta con todas sus características vaya mi querido amigo y esto es después de las 12 de la noche tú lo has visto José Juan una vez te tocó ¿qué pensaste José Juan? ¿qué pensaste cuando lo viste? ay nos vemos ya me voy a mi casa porque esto es cosa del más allá bueno pues amigo José Juan Mendoza de Mexical 5 te agradecemos mucho que nos hayas llamado gracias a ustedes muchas felicidades a ustedes el lunes ya cumplimos año y medio José Juan hay que hacer una pachanga claro con mucho gusto José Juan te estoy escuchando gracias por tu historia buenas noches mi amigo hasta luego hasta luego historias del más allá